Los años no vienen solos. Un espacio para reflexionar sobre la psicología y el paso del tiempo. En esta tercera temporada, los años vienen más acompañados que nunca. Nuevos columnistas, muchos entrevistados y momentos sorpresa. Ahora, los martes a las 12 del mediodía, por Radio Trento. Bienvenidos, buen martes. ¿Cómo le va, Mónica López? Muy bien, acá con un grupo multitudinario en la radio. Totalmente. Estamos en nuestro psicomomento favorito de la semana. Bienvenidos a nuestra tercera temporada. Estamos con Mónica López, quien les habla. Judy Hasquilevich, en vivo, desde Radio Trentopic, Buenos Aires, Argentina. Y como estamos en vivo, te podés comunicar con nosotros a través de nuestras redes del Facebook. Los años no vienen solos. A través del Instagram, arroba los años NBS. Y a través de la página de Radio Trentopic, nuestra casa, que es muy sencillo. Porque vos entras en www.radiotrentopic.com.ar y ahí tocas como en la casetera de antes. Claro, igualito. Hay una flechita que es el play, la casetera de antes y ahí escuchás el programa en vivo. Y también tenemos un número de teléfono, ¿no? Por supuesto. Que lo podemos decir para aquellos que quieran enviar un saludo, un mensaje. O que también nos puedan dar temas, ¿no? Para hablar durante el año en la radio. Es el 11 26 42 20 42. Así es. Y hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar del teatro y las personas mayores. Y para eso nos acompaña Nicolás Caballero, nuestro columnista, profe de teatro y psicólogo, con el que vamos a hacer la introducción del programa, ¿te parece? Y después tenemos más invitados. Sí, que lo vamos a ir presentando de a poquito. Pero por supuesto. Pero vamos a presentarlo como corresponde, Nico. Un cacho de cultura con el licenciado Nicolás Caballero, psicólogo y profe de teatro. Un espacio para compartir arte, cultura y teatro en Los Años no vienen solos. ¿Cómo le va, Nicolás? ¿Cómo andan, Judy y Moni? Muy contentos. ¿Ustedes? Muy bien. Lo vamos a escuchar atentamente. Tenemos programón hoy. Me encanta, me encanta. Porque vieron que hoy la temática es teatro. Entonces yo bien entusiasmado. Me quedé toda la noche anotando cosas. Y les voy a contar un poco, ¿saben qué? Judy, Moni y todas las personas que están escuchando, ¿cuáles son los efectos de hacer teatro? Ajá. Los efectos psicológicos, los efectos en nuestra salud. Por ejemplo, para empezar, ustedes saben que un escritor para escribir necesita, bueno, una pluma, un teclado, más moderno, un pintor, un pincel. Y bueno, nosotros para hacer teatro no nos tenemos a nosotros, ¿no? Tenemos a nuestro cuerpo, tenemos a la persona misma. Y acá ya tenemos un efecto distinto, que es el movimiento a partir del juego. Ajá. El movimiento a partir de la creación. Nosotros nos movemos, ¿o no? Sí. Para ir a trabajar. Vos, Moni, por ejemplo, ¿para qué te moves? Sí, para todo. Ahora me estoy moviendo un poquito más, ¿eh? Bien. Ahora empecé a hacer zumba, así que me muevo más. Está bueno. Pero digo, uno se mueve y comunica mucho con el cuerpo. Exacto. Porque uno ya en la vida actúa, ¿no es cierto? Muchas veces, ¿no? Exacto. Y uno se comunica y transmite emociones, ¿no? Exacto. No, pero ese es un tema, no vamos a abrir como... No, abramos tanto, pero digo, hay algo... Porque tenemos para hablar, mirá, de momentos dramáticos de la vida. Claro. Es cierto. Es un movimiento creativo y es un movimiento también que nos permite a nosotros otra forma de comunicarse, la comunicación no verbal. Y ese es otro efecto que nos permite el teatro. Y otra cosa que también nos permite el teatro es el juego, ¿sí? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Esto no lo digo yo, ¿eh? Lo decía Freud en el 1907. Ajá. ¿Saben qué? Decía que el adulto cuando va creciendo deja de jugar. Sí. ¿Pero qué hace con todo ese placer que tenía en el juego? ¿A dónde va todo ese placer cuando éramos chicos y jugábamos a juegos de roles y ahora ya no lo hacemos? Claro. Entonces, yo me puse a pensar esto y es que hay muchos autores que dicen que el teatro es un volver a jugar. Pero no como niños, volver a jugar siendo adultos, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, si yo estoy con mis amigos, ¿no? En un asado y les digo, muchachos, jugamos a que somos piratas, ¿eh? A ver. Me van a mirar raro y me van a decir, mejor juguemos a la Playstation, ¿no? Claro, claro. O juguemos a las cartas. O juguemos a la carta. O juguemos a otro juego, ¿no? Donde no se pone tanto el cuerpo. Exacto. Entonces, el teatro nos permite ese otro beneficio. Poder vincularnos otra vez con esa cosa lúdica y placentera del juego también, ¿no? Y estar en un personaje que no es uno, que es ser otro, ¿no? Que también es divertido, ¿no? Y, ¿sabés qué pensaba cuando vos decías los adultos? Hoy vamos a hablar con dos adultos mayores que hacen teatro y con un profesor de teatro que ya lo vamos a presentar en un rato. Pero digo, a veces las personas mayores dejan de jugar y quizás vuelven a jugar cuando se conectan como abuelos, por ejemplo, con un niño, ¿no? Cuando es como que vuelven ahí. Pero si no, no tienen otros espacios a veces para jugar. Les cuesta mucho porque a veces no está tan instalado esto. Y el teatro es una vía regia para esto, ¿no? Exacto. El temor al ridículo, ¿no? Capaz de decir, bueno, yo hago de Spider-Man, pero si estoy en un cumpleaños infantil, ¿no? Claro. Entonces, el teatro te habilita eso. Poder jugar sin juicio ni prejuicio, ¿no? ¿Y saben qué otro efecto interesante también tiene hacer teatro? El impacto cognitivo que tiene. Ah, eso sí. El impacto de las funciones cognitivas a hacer teatro. Ustedes saben que últimamente se está investigando mucho lo que es la gerontología. El impacto que tiene lo novedoso del teatro. Ustedes saben que el teatro es novedoso. Es aquí, ahora. Es hacer una escena. Es improvisar. Y se está comprobando que esto tiene grandes beneficios en el funcionamiento cognitivo. En la memoria, en la atención, en la creatividad. Y como si esto fuera poco, por si están con ganas los oyentes de empezar teatro, ¿no? Sí. Que estaría muy bueno. También te voy a agregar, dentro de los efectos cognitivos, por ejemplo, el tema de la memoria. Porque vos tenés que aprenderte un guión, lo tenés que repasar, después le tenés que poner la prosodia, el tono de voz. Digo, ahí se juega mucho de lo cognitivo. Y la verdad que es un ejercicio importantísimo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Para los adultos mayores que sabemos que a veces hay cuestiones que declinan y con el teatro uno lo podría estimular y mantener y optimizar. Así que es una buena herramienta también. Estoy pensando, Moni, en las personas que dicen, uy, taller de memoria, qué aburrido, ¿no? Y sí, la verdad que el teatro es mucho más dinámico y tiene un impacto como un taller de memoria, ¿no? En varias funciones, con lo cual es recomendable. La inhibición, la inhibición, tengo que inhibirme de todos los ruidos a veces del público, del ambiente y concentrarte. Ah, claro, claro. Y prestar mucha atención a lo que digo, ¿no? A la emoción, a lo que el otro me va a decir, el diálogo. Y a veces improvisar, porque vos tenés un diálogo que está pautado, guionado, ¿no? Y alguien se le colgó el sistema y se quedó así en la escena, en el vivo. Es la creatividad. Y ahí, bueno, tenés que usar la creatividad para salir al paso y ser flexible. Y la frontal, la parte frontal del cerebro. Tiene mucho impacto cognitivo. Muy bien, Nico. Muy interesante. Y también, por último, vieron que hasta ahora vimos, bueno, el impacto social, el impacto en el movimiento, el impacto cognitivo y, por supuesto, el impacto emocional también que tiene, ¿no? A ver, el teatro en sí no es una terapia, pero tiene efectos terapéuticos. Claro. Si queremos hablar de algo más terapéutico, tenemos que hablar del psicodrama, ¿sí? Que es un modelo psicoterapéutico. Pero ir a hacer teatro tiene estos beneficios emocionales. Porque me permite estar con el otro. Es un efecto un poco catártico también, ¿no? Poder descargar, poder jugar por un rato a hacer otro y descansar de ser nosotros mismos. Que a veces nos viene bien, ¿no? Nos pesa. Dejar de ser por nosotros un rato. Jugar otras vidas. Jugar otras vidas por un ratito. Jugar otras vidas. Así que, bueno, les quería contar esto, ¿no? Un poquito cuáles son los impactos que tienen hacer teatro. Así cuando escuchemos a nuestro gran profe y a los entrevistados, vamos a estar más atentos. Vamos a corroborar. Vamos a corroborar. Si lo que vos traes de las investigaciones es verdad. Espero que sí digan que sí, por favor. Muy bien. Unos segunditos de música y volvemos. Réalconexune, con un poquito de agua de nuestros bosques. Y ahora tendríamos unos segundos. VAMOS ACHO. Con el segundo lugar. Incluso flexión. Sincronización. Con el segundo lugar. En el segundo lugar. Sincronización. VAMOS ACHO. Terminada. En el segundo lugar. Tiene una segunda lugar. Tiene una segunda lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los años no vienen solos. Gracias por ver el video. Y ha venido acompañado, ¿no es cierto? Y hay algo más que no dijimos de Daniel. Daniel es, bueno, aparte de psicólogo, profesor de teatro, que se formó con muchos maestros, que estuvo también recorriendo otros países y trabajando en escuelas y en teatro de centros comunitarios, que es el creador de un taller que se llama Teatro en Acción y que está dirigido a adultos mayores. Y eso nos interesa mucho para hablar hoy en el programa. Hoy día teatro de grandes. Hoy día teatro de grandes, que después vamos a dejar las redes para que lo encuentren. Perfecto. Y viene acompañado por dos actores, ¿no es cierto? Que son Lea Greenhouse y Jaime Kantorowicz, con quien vamos a charlar también. Muy bien. Bueno, para empezar, contanos qué estás haciendo. Bueno, nosotros ahora estamos, digamos, reagrupándonos, porque la verdad que fue una transición muy particular lo que suscitó el coronavirus, de tener un taller presencial, estando en los talleres de UPAMI en una época. En la Facultad de Psicología, pasamos a, digamos, independizarnos, pegó la pandemia y bueno, y tuvimos que hacer teatro virtual por prácticamente dos años. Se rearmaron. Corríjanme, si me equivoco. Se rearmaron, Dani. Sí, sí. Pero estuvieron trabajando en modo virtual. Sí, 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 sí. Estuvimos trabajando en modo virtual e incluso hemos hecho ensayos abiertos donde invitamos a gente a presenciar cómo estábamos trabajando en forma virtual, porque veíamos y vimos y desde ya, desde los aportes de los integrantes del grupo, era muy importante continuar esta tarea, sobre todo en época de pandemia, ¿no? No dejar que eso nos apabulle, ¿no? Y Dani, ¿cómo fue que surge este proyecto de hacer teatro dirigido a un grupo de adultos mayores? ¿Cómo fue que surgió en vos el deseo de armar un grupo de adultos mayores? Mira, fue un poco indirectamente que se fue armando esto a través de Ricardo Iacup, un amigo mío y el jefe de cátedra de tercera edad y vejez, que ustedes lo conocen muy bien. Que, bueno, que en un momento yo había vuelto de mi viaje de afuera, del tiempo que estuve, digamos, formándome afuera, y me dice, ¿no querés dar un taller? Y como yo tenía muy a flor de piel todo el tema de la dramaturgia, empezamos por ahí. Creo que se llamaba Contar mi historia, Contar mi obra, le dimos ese título, o algo así, y así fue que empecé en Upami, enseñando dramaturgia. Luego nos dimos cuenta que había bastante, digamos, pedidos y demanda para que sea un grupo de teatro. Y de dramaturgia, de darles técnicas de cómo escribir un texto dramático, pasamos directamente a formar un grupo de teatro, y bueno, empezamos a hacer presentaciones, presentaciones para la cátedra, para los alumnos de la cátedra, luego se abrió ahí el abanico y estuvimos trabajando mucho en museos, trabajamos en Museo Histórico Nacional allá por Santelmo. Sí. Estuvimos también trabajando en otros museos, en el Museo Popular, de Arte Popular, el MAP. Estuvieron en un congreso también de Gerontología, en el 2019. Sí, donde nos llamábamos. Hicieron muchas presentaciones. Hicieron muchas presentaciones. Estuvimos en el Museo Vita. Mirá. Donde nos llamábamos, íbamos. ¿Sabés qué te quería preguntar? Sí. Porque me estaba acordando. Sí. Cuando ustedes hacían esta obra cortita, ¿sería microteatro, la podemos llamar? Podemos llamarlo, ¿por qué no? Está tan de moda ahora, ¿viste? Claro. Que hacen el teatro cada vez más cortito, que lo hacen en 15 minutos. Y porque la gente tiene mucho déficit de atención, Moni. Se hacen una obra, se hacen Shakespeare tres horas. Estamos en la era Netflix, y me diste una idea, por ahí podemos presentarnos en microteatro. Gracias, Judy. Porque sabés que microteatro te permite, si vos tenés muchos actores en tu grupo, que haya varias presentaciones y que todos puedan rotar e interpretarnos, ¿cierto? Tal cual. Pero yo lo llamo como microteatro, porque en realidad le vamos a contar a la audiencia que durante muchos años, cuando empezábamos las clases con los alumnos en la facultad, le presentaban una obra pequeña, cortita, donde se dirimía alguna situación que pasaba con los adultos mayores. No es lo mismo que vos, como docente, expreses teóricamente un tema que ver, ¿no? Una apuesta dramática con gente mayor vivenciando cierta cuestión. Que tenía que ver con movilizar a los alumnos, con, ¿no? Que venían de Hebraica, me acuerdo, y que en las redes nos dejaron ahí, hay una participante, un oyente que estuvo en Hebraica y participaban en esas escenas de teatro. Claro, era el grupo de teatro de Hebraica, exactamente. Y después vino Dani con... Durante muchos años estuvimos, y bueno, seguramente en algún momento podemos hacer alguna performance sorpresa para los alumnos, ¿no? Para conmoverlos. Pero esas escenas tenían una particularidad, ¿no, Dani? No era cualquier escena la que representaban, ¿no? La que representan en esos espacios. No, es un poco la modalidad de nuestra forma de trabajar, ¿no? El trabajo tiene como, digamos, elementos y tiene un impacto en vivir mejor para los adultos mayores, la calidad de vida de los adultos mayores. Entonces, muchas de las propuestas decidimos que surjan de vicisitudes que tienen ellos, de problemáticas, de temas que quieren tocar. Entonces, lo que se genera, nuestra forma de trabajo, es colaborativa y empiezan a surgir, digamos, yo consulto constantemente a ellos qué temáticas, qué queremos trabajar este año, de qué queremos hablar este año, cosa de que sean relevantes, que sean significativas para ellos y no sea nada más que memorizar un texto ajeno, de una temática ajena a ellos. Entonces, ellos traen temas, ellos traen temas que les interesan y empezamos a improvisar. Y de esas improvisaciones se va, digamos, formateando el guión, la escena y yo, digamos, meto bastante mano en los guiones para que tengan como algún nivel de, digamos, un creyendo dramático y que funcionen teatralmente. Claro. ¿Y cuáles fueron los guiones que más llamaron la atención en el público, por ejemplo? ¿Hubo algún tema así que vos digas, uy, esto cómo pegó? ¿Qué cosa genera en el otro? Hay una que fue un éxito, es uno de nuestros, ¿cómo se dice? Hits. A ver. Que se llamaba Vivir sin voz, porque nuestras escenas y nuestros microteatros tienen títulos, ¿no? Vivir sin voz, pero el voz estaba escrito tanto con S como con Z, porque era una relación de dos mujeres que recién se planteaba en el círculo familiar de esta persona adulta mayor, en su edad de adulta mayor, lo planteaba a su hija que, bueno, que le gustaban las mujeres y se les presentaba a la novia. Una relación, blanqueaba una relación gay. Sí, sí, y lo interesante y lo que hacía que la escena funcione es que primero lo planteaba como, bueno, tengo pareja, y, ah, ¿y cuándo lo vamos a conocer? Y se aparece la vecina y era la vecina, la pareja, ella es mi pareja. Uy, qué dirupido. Y toda la, este, digamos, lo que ocasionaba esa noticia, ¿no? Claro. Ese era un poco el clímax, ¿no? De la escena. De la obra, sí. Y si quieres preguntar algo, Dani, ¿cuándo fue la primera vez que vos fuiste al teatro y que dijiste me gustaría actuar? Buena pregunta. Mirá. Recuerdo, o sea, lo primero que se me viene a la cabeza, se me vienen dos obras, allá por los sesentas, no, tantos años no tengo, ochentas, ochentas. O setenta, ponen ochenta. Me acuerdo la obra de Horowitz, que se llamaba El Primero, que justamente trabajaba Mauricio Dayú, trabajaba gente que hoy día es relativamente conocida, estaba también, bueno, no importa, ahora no me acuerdo de todos los nombres que, Carola Reina estaba en esa obra, sí, 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 que es una fila, es una fila que empiezan a hacer varias personas y se pelean entre ellos a ver quién es el primero y uno convence al otro de que le dé lugar y, bueno, una obra del absurdo, simbolista que habla de todo el tema de la burocracia, del poder, etc. Pero estaba muy bien actuada, era muy sencilla y era novedosa para mí. Y la otra que me acuerdo era la lección de anatomía de Matos. Matos es el apellido, me parece. Matos, 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 Matos. Sí, me acuerdo que esas dos primeras obras de esa época, era época media como que estaba, empezaba el proceso, la dictadura militar y esto era, para mí era, mira lo que hacen en el escenario. Trasgresor, trasgresor. Sí, era totalmente disruptivo y totalmente trasgresor y, bueno, entonces, por ahí... ¿Y ahí empezaste a estudiar teatro? Empecé a estudiar luego de un viaje que hice, un amigo me dice, mirá, volvió Norman Britsky, ¿por qué no venís? Está dando clases en la casona del teatro, bla, bla, bla. Bueno, fui, y la verdad que fue totalmente novedoso y encontré ahí mi vocación. Paralelamente yo estaba estudiando la carrera, que tenía más que ver con ciertos mandatos familiares, que tenía que tener un título, y tal, 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 tal. Pero, bueno, el teatro siempre fue mi pasión y lo hice, digamos, a la par, hasta que, bueno, hasta que me pude dedicar de lleno a eso. Y estás ahora dedicado totalmente al teatro. Sí, al teatro y a la docencia y a la dramaturgia. Exactamente. Bueno, hacemos un segundito y la presentamos a Lea y charlamos un poquito con Lea. ¿Cómo no? Un segundito de música. Lea y charlamos un poquito. Los años no vienen solos. Bueno, y con el profesor Dani Berlfein está Lea Greenhouse, ¿no es cierto?, que es una de las actrices del grupo de teatro de adultos mayores. Y yo le quería preguntar a Lea, te quería preguntar, Lea, que me cuentes un poquito, ¿cuándo empezaste vos a estudiar teatro? Bueno, con Daniel, más o menos cuatro años, ¿será? Cuatro años. Más o menos, sí, sí, sí. ¿Y antes estudiabas? Y anteriormente estudié, sí, pero como un divertimento, no nada para profesional ni nada, simplemente porque me gusta, bueno, porque me trae muchas cosas buenas a mi vida. ¿Qué cosas buenas te trae a tu vida el teatro? Y me trae la posibilidad de expresarme, me trae la posibilidad de tener un espacio propio, proyectos propios, encontrar amigos nuevos, aprender a trabajar en equipo y fundamentalmente poder expresar, 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 expresar. ¿Y antes no tenías proyectos propios antes de...? Y antes yo era una persona casada, con obligaciones, con hijos, con marido, con el tiempo ocupado. Bueno, cuando llegó el momento en que me vi con más tiempo, quise hacer algo para mí. Y entonces empecé a ir así a esas clases de teatro. Y luego me encontré con Daniel y ya me quedé ahí porque me gusta mucho, me gusta mucho su manera, su forma, su estilo. ¿Y durante la semana vos estudiás, por ejemplo, estudiás textos, estudiás...? No, hago otros cursos. ¿Hacés otros cursos? Sí. Ok. Sí. En este momento estoy haciendo cine también. Ah, muy bien. ¿Te gusta? Digamos que estás aprovechando porque te gusta todo el área artística y antes no tenías como oportunidad. Claro, claro. Fíjate que después, ¿viste lo que dijo? Después de haber criado hijos, de haber sido esposa, madre, ama de casa. Claro. ¿Cómo en esta altura de la vida uno tiene revancha, no? Es decir, de esto que te quedó pendiente, ¿sí? En el tintero. Qué bueno. Sí, está buenísimo. Está buenísimo porque uno le da valor al tiempo que tiene, ¿no es cierto? Es un tiempo precioso para aprovechar porque puede asimilar cosas, puede aprender cosas. Yo aprendo, aprendo permanentemente. Y esto de estar en un grupo, vos dijiste, ¿no? También. Sí, también. De estar en un grupo. Que hay algo que también muchas veces se dice de las personas mayores que están aisladas, ¿no? Que cuesta a veces encontrar a alguien con quien compartir. Y el grupo de teatro creo que también es un lugar donde va a alojar un vínculo con alguien también. Sí, 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 claro. Y aparte te permite entrar en un grupo que de otra manera no lo tendrías. Claro. Y te vas amoldando y vas aprendiendo a intercalar opiniones, a intercalar tareas con el grupo, trabajar en equipo. Este, bueno, es mucha riqueza. Mucha riqueza. Claro, porque en realidad cuando ella dice estas cosas, ¿no? Quizás nosotros que en la escuela estamos acostumbrados desde la escuela a trabajar en equipo, ¿no? Sí. A tener distribución de tarea. Para nosotros a lo mejor no es algo novedoso, pero sí para vos. Claro. Que puede ser algo que nunca habías hecho antes. No, después de muchos años de dedicarme a mi casa, a mis hijos, a mi vida doméstica, se me va a haber un mundo nuevo. Sí, de aprendizaje. De aprendizaje y de absorber cosas nuevas y de poder yo también dar muchas cosas, ¿no? Que seguramente estaban en mí, pero que no tenía oportunidad de expresar. Claro. Y decime una cosa, Lea, ¿vos sabías que adentro tuyo había una actriz así, oculta? No, para nada. No, no, para nada. ¿Te sorprendiste? Y es que yo no me siento, actriz. Yo siento que expreso en este momento, que estoy expresando, soy otra. Sí. ¿No es cierto? Sí. Me juego a ser otra. Pero en realidad vos llevas adelante un papel, no es que haces un stand-up sobre tu vida. No, no, llevo adelante un papel. Sí, una vez hice un monólogo, pero no escribí nada sobre mi vida. Hice un monólogo ficticio y lo interpreté. Ahí sí puse mucho, mucho de mí. Pero bueno, cuando me toca hacer un papel, me pongo en el papel y expreso lo que el papel necesita. Acá tenemos a Dani que la escucha atentamente. Vos, Dani, que sos el profesor de teatro, ¿notás cambios en las personas cuando ingresan a hacer teatro? No sé, en la manera de hablar, de vincularse. ¿Qué efectos vos notas que tiene en ellos? Se me ve aún. Ahora se te ve. Ahora se te ve. Ok, corro un poco más. Ah, un poquito más para acá. Ahí está. Para que no sea la voz del más allá. Sí, del más allá. Claro, claro que encuentro progreso en el trabajo de los actores. Trabajamos mucho desde, como decía antes, desde la realidad de ellos. Cosa de que les sea familiar esto que expresan. Y no los voy a hacer que hagamos una obra de ciencia ficción arriba del escenario, sino que sean temas que los convocan, que los sienten cercanos. Entonces, depende de la situación y del contexto y de lo que te pide la obra, lo que les pido mucho es verosimilitud, que se crean la situación. Que a pesar de que no les está sucediendo eso, para que el público conecte, se identifique, los convoque, ellos primero tienen que creerse esas situaciones. Es el trabajo mucho desde ahí, más que de la composición de un personaje. Claro. Y lograr eso no es fácil, la verosimilitud, el creérselo. Hablaron acá el licenciado habló de los juegos, de los chicos. Muchas veces uso esa metáfora, ese ejemplo. A pelas o a escenas que a lo mejor vivieron, ¿no? Uno puede pensar, bueno, uno puede apelar, acordate o sentí lo que sentiste en tal situación, ¿no? Como para, a la memoria esta de largo plazo, ¿no? La memoria episodica, uno diría, ¿no? De los acontecimientos vividos, que te queda como toda la memoria atravesada por la situación, ¿no? Tal cual. Y ahí vas como tomando también estrategias. Sí, sí, eso también. Y además es juego, también hay que mirarlo como más sencillo de lo que uno cree. Es juego y los chicos cuando juegan, se la súper creen. Claro, totalmente. Es un poco eso, ¿no? Porque, bueno, hay muchas escuelas de actuación, muchas escuelas de sobreactuación también. La idea es que no se vayan para ese lado. Es verdad, es verdad. Así que no sé si respondí tu pregunta. No, me parece perfecto. No, yo lo que estoy escuchando mucho es esto de las escenas que son escenas que a ellos los atraviesan también en su vida cotidiana, ¿no? Y vos te recordás alguna escena que hayas actuado, que quieras contar, que te movilizó, que te pareció como... esto me llegó mucho a mí también. Bueno, cuando hicimos vivir sin voz, mi familia se estaba atravesando una situación parecida. Mira. En alguien muy cercano. Entonces, me movilizaba bastante. Bueno, estas escenas, ¿cómo generan también esto? La sensibilidad y también sensibilizar a la gente acerca de un tema como es la ley, por ejemplo, del matrimonio igualitario y todo esto de las parejas gays y lesbianas, ¿cómo se está poniendo cada vez más en escena? Y fíjate que ustedes lo ponen en una escena de dos mujeres mayores. Claro, claro. Que fue salir como del clóset, salir de tantos años de haber ocultado. Exactamente, sí. Y lo novedoso fue que éramos adultos grandes, adultos mayores, ya con hijos, con nietos. Y de repente fue muy impactante para el público ver que la persona que era el mismo sexo, ¿no es cierto? Es que es educativo también este teatro que estás haciendo, Dani, porque estás educando en un punto, ¿no? Se está tratando de informar y de educar a la gente de los cambios que se vivió con respecto a los vínculos en los últimos años, ¿no? Claro, claro. Y como decíamos al principio, a veces también esta cuestión del viejismo que está atravesando mucho, ¿no? Como decías, las situaciones estas de las nuevas parejas, los nuevos vínculos que se arman. Nosotros, por ejemplo, en la facultad también, ¿te acordás las escenas de la mamá que iba a la casa a vivir con una hija y que estaba totalmente desempoderada, ¿no? Estas situaciones de las personas mayores, a través del teatro, es una manera de llegar mucho más rápido también en el otro, ¿no? Está muy bueno este teatro que haces, Dani. Sí, nosotros lo planteamos también desde una herramienta para la transformación social, ¿no? Claro. Un poco por eso usamos mucho también el teatro de Boal de... Augusto Boal, ¿no? Augusto Boal, que habla del teatro de lo oprimido. Bueno, entonces usamos algunas de esas técnicas, las ayornamos también para que no sean nosotros, digamos, funcionales a lo que nosotros hacemos. Pero básicamente entendemos nuestros eventos cuando convocamos y presentamos en un lugar público como un evento comunitario. Bueno, porque abrimos un foro hacia el final, que es lo que... por eso se llama Teatro Foro. Claro. Y preguntamos un poco al público también para que sea participativo, ¿qué cambiarían de la escena? Eso es lo que... claro, porque la gente a lo mejor no sabe de qué se trata el teatro de Augusto Boal, que es este que vos... Contale un poquitito más para aquel que no sabe de qué se trata. Sí, básicamente Boal fue un teatrista de los setentas, muy reconocido, digamos, y también exiliado de Brasil, vivió un tiempo en Argentina en su época de exilio, y luego tuvo que exiliarse de acá porque venía una dictadura detrás de la otra. Entonces luego vivió, creo, en Francia. Y él entendía el teatro como una herramienta para la transformación social. Entonces tenía una serie de dispositivos, técnicas, en donde... que nosotros utilizamos, en donde se abren preguntas al público y el teatro se vuelve un ensayo de la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar esta realidad? ¿Qué harían ustedes en el caso de una opresión, como decías vos, que lo hemos hecho en la facultad, de una madre, de una hija que oprima a su madre y la usa como empleada doméstica sin pagarle? ¿Qué podría haber hecho esta madre distinto? Y entonces sería... Planteemos alternativas. Porque el oprimido muchas veces no puede ver todo esto. Exactamente. Entonces el de afuera, la mirada del de afuera, le da otras vías de salida, ¿no? Por eso está bueno. O sea, que alguien hace una intervención y ustedes cambian la escena ahí, la vuelven a hacer ahí, y ellos tienen que improvisar. Ellos tienen que improvisar, totalmente, porque eso es sin libreto. Está buenísimo. Sin libreto, porque es a partir de las sugerencias del público, de lo que está viendo el público. Entonces ahí se vuelve un traco. Son muchos para situaciones de abuso, de maltrato también, ¿no? Es decir, estas situaciones del teatro de Augusto Boal... Bueno, Boal habla del teatro del oprimido, así que en todos esos, digamos, micro relaciones hay... Abusos de poder. Abuso de poder, oprimido y opresor, víctima y victimario. Exacto. Claro. Vamos a unos segunditos de música, Moni. Así reacomodamos y charlamos... Con otro participante del taller de Daniel. Sí, cómo no. Porque somos un montón hoy en el estudio, nos tenemos que reacomodar. Dale. Sí, sí. Sí. Gracias por ver el video Los años no vienen solos Bueno, Judy, tenemos mucha gente que está escuchando el programa Sí Ana Kaplan dice que hace seis años estaba fascinada haciendo teatro Rosa Milman, un saludo para todos, dice que el teatro es algo importante y hace muy bien Silvio Berfein, un saludo desde Miami, debe ser tu hermano me imagino Ah, mira vos Después tenemos, bueno, Eliana Martínez, Laura Joffe, Marcela Viviana Sorrentino, Victoria Salamé, dice que es un excelente profe, que le da mucho gusto escuchar a Dani Que bueno, que en la Facul lo escuchamos mucho y a sus obras María Cristina García dice, quiero hacer teatro, así que la invitamos Y si alguien quiere hacer teatro, ¿cómo se comunica con ustedes, Dani? Bien, nosotros tenemos un Instagram y un Facebook y el Instagram es Teatro de Grandes en minúscula, ¿sí? Así que es bien sencillo y el Facebook es también Teatro de Grandes pero en mayúscula Claro Después tenemos un correo que es teatro de grandes arroba gmail punto com Claro, y si no, te podrían buscar en Google con tu nombre, con tu apellido, ¿sí? Sí Y a lo mejor ahí aparecen Sí, van llegando Van llegando Pero ¿sabés qué? Vamos a tomar nota Vamos a repetir estos contactos Pero vamos a mandarlo, a subirlo para que la gente que quiera sumarse Porque ahora están Está bueno, claro, estamos convocando ¿Están convocando? Estamos convocando No, porque el grupo, digamos, ha sufrido transformaciones desde la pandemia Desde que éramos un curso en Upami a independizarnos y tener otras características Ahora estamos ensayando en otro espacio Ahora estamos pensando más en el área de textos, de adaptar textos también relevantes Y que a ellos les interese y ellos están eligiendo los textos Antes trabajamos mucho más a partir de la improvisación En fin, hay un sin número de posibilidades Y el grupo ha cambiado, hubo recambio Y bueno, ahora es un buen momento para entrar Ahora que se, claro, que volvió como la presencialidad Porque estos dos años de pandemia también fueron bastante complicados Para sostener a veces estos circunstancias Tal cual, tal cual ¿Cuántos son ahora más o menos, Dani? Ah, bueno, en el grupo somos aproximadamente 6, 7 personas Ah, es un muy buen momento para entrar Para entrar, exactamente Porque a mí me parece que cuando vos tenés un grupo muy grande A la gente le da como más timidez Exactamente No integrarse Con lo cual si ahora son menos Es un muy buen momento para integrarse y rearmar Tal cual, digo ese número porque varía Porque también estamos queriendo hacer cosas intergeneracionales Eso sería genial Entonces también convocamos a gente joven Sí Entonces hay alguna gente joven que también quiere Integrarse Así que para algunos proyectos, para algunas escenas Para algunas piezas que queremos tocar Temáticas del vínculo y de las relaciones intergeneracionales Convocamos gente joven también Claro Me encanta eso Bueno, acá mira Acá está en el Facebook está Flor Herauskin Que está mandando el Facebook de Teatro de Grandes Y la dirección del Instagram Y el mail teatrodegrandes.gmail.com Y está con nosotros Está con nosotros Jaime Cantorowicz Que nos va a contar un poquito Y alguien está preguntando Le vamos a preguntar a Jaime Porque alguien está diciendo ¿Qué pasa si uno no tiene buena memoria Y quiere hacer teatro? Bueno, ese es un tema que también me lo cuestiono yo ¿No? En este momento Vos también te hacés la pregunta, Jaime No, que se anime Porque el desafío sigue siendo importante Para llevar adelante este proyecto Y a lo mejor no tiene buena memoria Para cosas muy aburridas Como por ejemplo la lista del supermercado Y esas cosas que son aburridísimas Pero para las obras de teatro sí Sí, aparte que el proyecto que tenemos en curso Nos permite también agregar cosas de nuestra propia cosecha A partir de algún texto que podemos trabajar También podemos agregar nuestra propia impronta A lo que estamos haciendo Y contanos una cosa, Jaime ¿Desde cuánto hacés que vos hacés teatro? Yo encontré en Upami Después de hacer otros talleres La posibilidad de completar en mi vida personal Otra de las facetas artísticas que me faltaban Yo había hecho coro muchos años de mi vida Sigo hasta el día de hoy Haciendo un tipo de actividad danzante Con bailar el folclore israelí Entonces bueno, coro, teatro y baile sería El cuerpo lo tenés entrenado y la voz también Sería completar un poco un círculo artístico que me faltaba El teatro no era un proyecto mío de gran convocatoria Yo por ahí no era tan afecto Pero realmente entrar en este grupo a mí me mostró Un camino de desarrollo cognitivo De desarrollo de expresión que desconocía ¿Vos escuchás cómo están hablando? Y porque él fue alumno mío de un taller también Te voy a decir que Jaime estuvo conmigo en un taller de argumentación ¿Viste que tuvo efectos? No, no, es impresionante Yo le digo a los oyentes Yo le digo a los oyentes que vuelvan a escuchar el programa Y escuchen el lujo que es escuchar a estas dos personas A Jaime y a Lea Expresarse, ¿no? Con un lenguaje, con un vocabulario Lo que evidentemente el teatro y los talleres que uno hace Tienen un impacto en la cabeza de uno En la cognición, en lo emocional, en todo Totalmente ¿No te gustaba ir al teatro, Jaime? No, no, yo no iba mucho al teatro Recuerdo hace muchos años que me deslumbró haber visto La Fiaca Ah, sí, con Norman Bricky, ¿no? Con Norman Bricky Y creo que ahí me dio como una aproximación a lo que era la vida real Para mí el teatro por ahí era algo que tenía que ver con esas grandes obras Muy, muy... Formales Muy formales y demás Y La Fiaca me introdujo a un espacio de ver la vida real desde un escenario Pero igual no me convocaba tanto Realmente el proyecto que Daniel lleva adelante Que yo me incorporé justamente por completar un circuito artístico Claro Este... A mí me mostró... Me mostró todo el camino Y escribiste guiones también Exacto ¿Aportaste en el escrito de guiones? Sí, sí Y que es lo que más me desafía ¿Te gusta? Yo tengo una vida de... Digamos, laboral cercana al libro ¿Seguís trabajando actualmente también? En algunas cosas, sí ¿Por qué tenés una vida cercana al libro? ¿Qué haces? Yo fui librero toda mi vida Ah, bueno Ahí estaba De algún lado venía el tema Le gustan las palabras, la lectura, claro La lectura era el nombre de mi librería Ah, bueno, mirá vos Pero bueno... ¿Está esta librería todavía? Bueno, esta librería después de muchos años está cerrada Diríamos que yo dejé la actividad hace muchos años Por motivos de... Se dieron motivos así estructurales que no pude seguir Tengo mis hijos hoy que abrieron una librería también Ya hace muchos años con el nombre de la lectura Pero dedicada únicamente a la parte de jurisprudencia penal Ah, claro, están especializados Pero me respetaron el nombre Mirá vos Me naquearon ¿Y qué dijo tu familia cuando te metiste en teatro a hacer esta actividad? ¿Qué decía tu familia? ¿Te alentó? Sí, sí Lo vieron como que yo soy un hombre que siempre quise moverme No, no, no Mi próximo cumpleaños es de 80, por ejemplo Y no me abandoné a una actividad pasiva Siempre quise hacer cosas Y bueno, no les extraño mi familia que yo siguiera haciendo cosas Claro ¿Estás por cumplir los 80? Exacto Estoy... Mi próximo cumpleaños son los 80 Ok, ya se vienen Y tenés esta idea de seguir descubriendo cosas nuevas Sí ¿No? Porque te gusta Sí Y porque no querés dejarte estar No me quiero dejar estar Ok Ok Y la propuesta de Dani con el teatro en cuanto a mí Como es tan amplia A mí me lleva más a conformarme con armar textos ¿Te gusta entonces el armado que poner el cuerpo que estás en el escenario? Lo pongo el cuerpo y según mis compañeros no lo hago mal Yo no me califico pero me gusta más participar de la creación intelectual del guión Y esto es interesante Está buenísimo Esto es interesante porque hasta que uno no participa no sabe qué le gusta Qué le gusta Qué le gusta Y en realidad en el teatro estoy pensando Hay muchas cosas para hacer ¿No? Además de actuar Este... Hay guiones Hay escritura Y también La dirección Porque hay gente que a lo mejor le gusta dirigir Y a lo mejor este Dani necesita un asistente de dirección O cuando ponen una apuesta necesitan a alguien ¿No? Que arme el escenario Que colabore Tenemos una pero... Pero podrías Sí, pero podés tener más Podés ser una cantera de nuevos Tenemos a Florencia Florencia Ah, Flor... Era Busquín Exactamente Ay, le mandamos un beso que está acá en el Facebook Ha sido una gran colaboración y la aman así que... Ah, mirá vos Claro, claro Qué bueno Escuchame una cosa Dani Me están preguntando ¿Cuándo se reúnen? ¿En qué horario? Si tienen un horario de encuentro Sí ¿Y en dónde se encuentran? Nosotros nos encontramos los jueves 4 de la tarde A veces es un poco después de las 4, 4 y cuarto En Palermo En Paraguay y Rabiñani Paraguay y Rabiñani Después les puedo dar... Después podés dar la... Sí, igual me tendrían que contactar primero a mí Con un correo Exactamente O con un correo Que me busquen como dijo Judy en las redes En Google Van a encontrar mi información Y bueno O me mandan un correo También pueden mandarme a mí A Daniel Berfein Todo junto Daniel Berfein Arroba gmail.com Claro, para saber más o menos en qué zona están Para saber si es de recontra fácil acceso Y sabes que me quedé pensando en esa pregunta que hizo una señora Del tema de la memoria Porque hay algo también con la memoria Que a veces... No sé si el otro día escuché a alguien que decía No sé qué actor que decía que se retiró por ese tema Por el tema de la memoria Bueno, sí Bueno, puede pasar a veces que haya algunas cuestiones que cambien Pero uno tiene estrategias para aplicar también ¿No es cierto? Sí Nosotros sabemos de lo cognitivo Que hay muchas cosas que uno puede hacer Visualizar los textos El repetirlo El ensayarlo Digo Hay muchas cosas que ayudan a memorizar Y a reducir Y también está el famoso apuntador ¿No? Que debe haber por ahí Dando vueltas que a veces te tira la letra un poquito A veces hay como esa fantasía Ese fantasma De que hay si me quedo sin la letra O el vacío Y qué me pasaría ¿Eso le sucede a ustedes? ¿Tienen ese miedo? No hemos trabajado con apuntador Yo quería agregarte algo que me sucede Y que forma parte un poco de la experiencia nuestra Daniel habló antes del teatro foro Y yo te decía de que por ahí yo no era tan afecto al teatro Pero cuando a mí me tocó interpretar El hijo varón del vivir sin voz Porque había habido las presentaciones anteriores Con la hija mujer Que se negaba a aceptar las relaciones de la madre Bueno, después aparece un hijo varón Y en algún par de presentaciones que hicimos Entre ellas en el Congreso de Gerontología El desafío que te provoca Que alguien ubique el personaje Y te desafíe A que vos puedas responder Fuera del libreto Fuera del proyecto que vos llevas Más o menos elaborado A responderle Es un ejercicio que para mí es invalorable Claro Es invalorable Yo soy un enamorado No de la porción de foro Sino de lo que me permitió desarrollar a mí En cuanto a la respuesta En cuanto a la improvisación Que tenés que tener respecto al texto Para poder responder Que alguien se ubique en una posición Que vos no la esperabas Claro, claro, claro Y vos ahí pensás, reflexionás Es otro proceso cognitivo superior Totalmente distinto Que es pensar y reflexionar No tanto atarse a veces a un libreto Sino poder salirse Intervenir Y rápido Y rápido Y rápido No lo podés guionar Claro, totalmente Está bueno Tengo una pregunta Como vos como librero Jaime, ¿leías teatro? No Mira vos Vos sabés que ahora estoy recordando Yo leía mucho teatro En los últimos años No vengo leyendo teatro Pero me encantaba Y te motivó a ir más al teatro A leer teatro El hecho de estar Este proceso actual Claro Me motivó más a ver la actuación Yo aprendí a detectar un poco Lo que es actuar Y lo que es mostrarse a lo mejor Como un actor Yo veo que hay actores que se presentan El actor como es la persona Actúa de sí mismo Claro Y a diferenciar el actor que está siendo un personaje Claro Eso lo aprendí Claro Lo aprendí Aprendí a determinar textos, silencios Que yo no lo podía percibir El silencio, claro El manejo del silencio Claro Aprendí, aprendí a Que por ahí Dani Nos iba mostrando en los caminos Pero uno al desarrollar las propias experiencias Lo aprendió solo esos caminos Y en tu vida cotidiana ¿Te ayudó a hacer teatro? Porque a veces uno dice Si puedo jugar una escena O puedo responder de otra manera Me ayuda que mi mujer me diga Siempre no me hagas teatro en este momento Que te lo estoy diciendo en serio Claro No te hagas el artista No te hagas el artista Qué lindo Qué lindo Bueno Moni Vamos a unos segunditos de música Y volvemos para cerrar el programa de hoy Que está súper interesante No te hagas el artista 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 Los años no vienen solos Muy bien, vamos cerrando este programa Qué interesante, sabés que resulta muy inspirador Lo escuchaba a Lea y lo escuchaba a Jaime Vos sabés que yo estudié stand-up Vos sabés que te iba a decir eso Que eso es para otro programa Tenemos que hacer otro programa sobre el stand-up Sobre el efecto que tiene el stand-up Pero el teatro me gusta Es para mí, porque yo tengo cuatro abuelos rusos Lo tengo en la sangre, ¿entendés? Así que No, no hay como los rusos para el teatro dramático La verdad que No hay Qué sufrimiento Yo no soy de portugueses Pero me parece que también hay algo ahí de dramatismo No, pero también me gusta mucho el teatro de Tennessee Williams Me encanta Pero me gusta el teatro muy dramático Sí, sí, sí Me gustan los problemas Bueno, te gustan las tragedias Las tragedias Las tragedias griegas ¿Sabés que no me gustan las tragedias griegas, Dani? Me gustan las tragedias más europeas Más europeas Sí, me gustan más europeas, más contemporáneas Digo, porque Grecia está en Europa Pero no me gusta tanto ir a ver Edipo Como sí me gustan los textos de Arthur Miller Ese tipo de dramas tremendos Bueno, contanos una cosa ¿Vas a hablarnos de una obra de teatro? Mira, sí Tenemos dos entradas Ah, muy bien Para ir a ver una obra de teatro Que no es nuestra Pero es de una persona muy cercana Y querida Alma Bufay Que es mi pareja Sí Y nos regalás dos entradas Nosotros le vamos a regalar dos entradas Va a haber Genial Invitación para dos Bien Así que, no sé Decinos el título de la obra La obra se llama Mojejolka Niña mía, mi niña O mi niña, niña mía Es un poco la traducción Sí Es una obra, digamos El título es checo Porque habla de la resiliencia de una mujer Que hacía teatro Mira En campos de concentración Y que el teatro la salvó a ella Y unos cuantos Ah, mirá Es un drama como los que a mí me gustan Es súper interesante Sí, total En Teresín En el campo Teresín Que era uno de los campos Que los nazis eligieron Para mostrar que se hacían cosas artísticas Claro Y que estaban bárbaros Sí Claro, en realidad Entonces se zafó esta mujer Por ese lado Y terminó viviendo en Israel En Navajam Creo que se llama ella Y tiene incluso un libro Escrito Pero en fin Es muy interesante Toca la temática De la importancia Del arte Y incluso También el tema Del adulto mayor Muy interesante Porque ella sobrevive Gracias a esto Muy interesante Bueno, nosotros también Vamos a ir a verla Esta obra, Nico Así después podemos Recomendarla Y compartir con la gente Dirección Ale Casavalles En el extranjero Entonces lo que podemos hacer Es No sé Ellos pueden Vos nos dejás las entradas Y nosotros las vamos a Ellos los contactan ¿Cierto? Sí Sí, sí, sí Vamos a solterlas Perfecto ¿En qué teatro dijiste? El extranjero Es, si no me equivoco Valentín Gómez y Agüero Ah, perfecto Renovasto Perfecto Y hay muy lindos lugares Para tomar cafecito Después y charlar Sí, ahí mismo ¿Y cuándo son las funciones? Los domingos A las 20 horas Creo Domingos 20 horas Ah, también Y también invitamos a la gente Que quiera sumarse Al equipo de Dani Para Teatro de Grandes Que lo sigan en el Instagram En el Facebook O que le manden un mensajito Vamos a dejar en nuestras redes Sí Nuevamente los datos Los datos Muy bien Y nos vamos con unos mensajitos Dice Osvaldo Dorio Esperá que me voy a poner los anteojos Daniel y equipo son lo más Dice Daniel Totalmente Néstor Y Rosario Urzagasti Dice Qué gran tema Tantos beneficios que aporta el teatro Aumento de atención Concentración Capacidad expresiva La autoconfianza ¿No? Y la posibilidad Yo estaba escuchando ¿No? También Los está escuchando atentamente La posibilidad de socializar Y de encontrarse con otros ¿No? Para hacer una tarea interesante Obvio No para hablar de cualquier cosa De hacer algo interesante ¿No? Totalmente Un placer Bueno, un placer haber escuchado Acá estos testimonios Gracias Dani por haber venido Gracias Jaime Y les agradecemos tanto a Lea y a Jaime Porque han sido inspiradores Me parece que son inspiradores Motivadores Motivadores para nuestros oyentes Mayores de 50 Y para nuestros colegas Que están escuchando Y que también se tienen que animar Totalmente Gracias por venir El martes que viene Nos encontramos en este programa Que hemos dado a llamar Los años No vienen Solo No El martes de la sombra Todos nos estamos Nosotros Todos nos encontramos Gracias por ver el video.